En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios fuente de toda bendición esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús vio a una multitud y sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a las aldeas de alrededor y compren de comer. Él les replicó, denles ustedes mismos de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Él les mandó que hicieran recostar a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos los acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras en doce canastos de pan y de peces. Los que comieron eran unos cinco mil hombres. El Señor nos invita a nosotros, hoy y siempre, a alzar la mirada, más allá de lo evidente. A alzar la mirada a partir de la realidad, pero no quedarnos a veces como aplastados, como abrumados. Atrapados por el miedo, por la desazón, por la desesperanza, por la rutina, por la incredulidad, por tantas cosas. Alzar la mirada desde la realidad para pronunciar la bendición. Para pedirle a Dios que obre maravillas. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es un anticipo de la Eucaristía, pero es también una señal de la actitud creyente que Jesucristo quisiera que siempre pudiéramos también nosotros en eso ser sus discípulos. Alzar la mirada de pronunciar bendiciones a un mundo que tanto necesita que de nuestros labios hoy día le llegue esa bendición. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.